Es un problema que tiene muchas interpretaciones desde el punto de vista jurídico, del marco legal. Entonces, en mi caso, que soy ingeniero y municipalista, yo espero mejor que sean los jurisconsultos en materia constitucional y en materia legal que le busquen la mejor recomendación a los actores que tienen que tomar la decisión. Para resolver el problema. Pero la Vega se merece que el problema se resuelva de una manera definitiva y que sea desde el punto de vista legal y lo más legítimo que la Vega se merece.